A ver, llevo dos horas aquí, vean, chequen viene Vean la luna No, es que hace rato la corté Porque empecé a oír que me hablaban y la neta así me da miedo Ando solo, 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 solo Y pues apenas voy a empezar a explorar Vean qué hora son, les voy a mostrar qué hora son Para que vean que no son mentiras Vean Son las 11 11.49 Ahí estamos amigos, ya me voy Aguanten